Muy buenas, soy el doctor Brío Blugo, doctor en psicología y espero que estés pasando un buen día de reyes. Y ya para terminar este día de hoy, quiero compartir contigo una idea que seguro que te anima y te acaba también de ayudar en este día y en esta semana que estamos llevando, que es la idea de la suerte. Y me gusta mucho intentar la suerte como el acrónimo de los siguientes significados. Sería S de saber, la U de utilizar, la E eficazmente, R tus recursos, la T hasta tener y la E éxito, suerte. Es decir, saber utilizar eficazmente tus recursos hasta tener éxito. Eso es la suerte. Así que con esto nos despedimos enviándote mucha suerte en este año fabuloso que está empezando, pero entendiendo la suerte, como he dicho, como una forma de utilizar aquello que tenemos en nuestro interior. No la suerte de que nos va a tocar la lotería o que vamos a heredar o que vamos a tener un golpe de suerte por el azar, sino porque nosotros, nosotras, creamos esa misma suerte. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte con aquella persona que quieras y mandarle suerte, de la que hemos hablado, de la suerte de la que cada uno, cada una se hace en su interior. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!